todo tan madurito con todo todo lo más especiales para ti no maduro con todos los otros maduros lo que ya yo en la casa esta noche no voy a comer ya pues llévate todos los verdes coge ahí rey coge de esto coge de esto pero no nada es verdad que tú eres rico no es mentira no yo oye ay compadre cambute quiere llevarte dos tres cambutes no no que valía en la casa hay una caja llena de cambute y plátano y cosas ahí al al frío que lo que oye compadre que no rey aquí tenemos a a jay con como había no había nada que pase el si quieres te corto otra hay bastante cambude ahí no 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 rey no no tranquilo si en la casa hay cambude no sé por qué alicia se antoja felipita lo que tarda en parir como loco parece parece de momento un león asignado ustedes son chalchados con pasteles pero que mi papá de chiquito se lo empezó a llevar con los carneros y empezaron a a matar el carner él coge los carneros y los mata él se va para allá abajo y él coge los carneros y los coge otros cocos gracias bueno tu palo de los limones que yo si no te los voy a poder chumpar Eide mira para acá mime tu me tome limones hay bastante limones vamos y Eduardo donde esta la mata? ahí mira el rollo mata que hay atrás aquella métete ahí abajo para que se te vaya para que tu veas limones mira coge un barrio ya no es necesario usted lo coge con la mano si? claro tan bajito así tan bajito tan bajito mira lleve el balde vacía el aguacate en el Jeep yo le digo el barrio ese no me lo va a llevar eso es ordeñar compay tu estas ordeñando cuantas vacas tu ordeñas? no 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 Tengo cuatro que están en esa vía. Yo estoy luchando, Nahue. Yo voy a ver si yo próximamente en un futuro yo quiero hacerme por aquí un terreno y yo estar en las dos aguas, por allá y por aquí descansar un poco, porque estoy cansado ya de tanto trabajar. Vamos, Eduardo, tú no vas a ir. ¿Tú sabes cómo esa pollera me mató pollo, compay? No, porque yo no sé, eso le da moquillo, compay. Eso tenía techo y yo la estoy desbaratando, porque el pollo que entra ahí, el pato. ¿Mosquillo? Veintipico, treinta, cuarenta paticos, todo se jodía, compay. ¿Y tú no le aplicaste cal, le metiste cal y todo? No, ya lo que la voy a ir, la estoy desbaratando, ya otra cal. Tú no acabó, compay. Mira esa mate de café. Una buena pollera. Esto es un árbol de café. Dime. Dime. Café enano San Ramón. No, ya sé dónde isle. No, ya sé dónde la mezcla. Fue la huella. Cube f astrology yranda. El r II VIX VIX a 70% de tu ocho, me equivocinaba. Bien, menudo gritos de la tierra se habla muy bien. Hello de Rising Pintop a ahí ¡VIX! Mira, para esta parte de acá que tiene bastante, perdón, mira cómo está eso, mira, mira aquí abajo, parece un naranja, aquí, mira. Mira el tamaño de esos bichos ahí, compadre, mira todo eso ahí, mira para eso, parecen, si, se ven unos cuantos, mira aquí, mira cómo están esos bajos ahí, hay muchísimos, hay muchísimos que se están echando hasta perder, si, si, ya hay limones, hay unos bajos arriba ahí que ya están maduros, mira, si no eso, busquen un palito, un ganchito ahí. Mira, 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 mira esta mayor limón, no, este tiene bastante, coge eso ahí, tiene la veces que están aquí. No, coge los chiquitos, coge el gran, hay chiquitos que están en sazones, pero la mayoría están en la mano. No, tú tienes que tocarlo, el que esté blandito. Ahí, el que esté blandito ya está sazón. Todo el que está grande ya está bueno. Si. Mira ahí arriba cómo está el limón. Mira ahí arriba. Déjame coger un, sí, déjame coger un palito. Sí, déjame coger un palito. Pero tiene gata. Pero no es un palito de cuadro. Esto debe tener hormiguitas. Sí. Esa mata no tiene hormiguitas. Pero sobre esto sonas. De esto sonas. Échame. No, cuando diga. Oye, pero van a acabar la hora con la... No son, no son picadoras las hormiguitas, ¿viste? No. No son hormiguitas reposadoras. Oye, ahora va a, a, a tomar limonada. Limón, mandarina. ¿Qué, qué, qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ají guau guau un buen cafetal que tiene el tío aquí vamos para allá bueno porque no había si la de Raúl tú me la regalaste Raúl me preguntó y mi gorrita y guay compay fíjate lo que es la vida toda la que traje fue para regalarle una a Raúl y el pobre fue el único que no cogió todo lo que es y el que la estaba esperando coge aquí Alicia un canelo batiblanco estoy muy detenido un canelo batiblanco un canelo batiblanco estoy muy detenido Egal yo pensé que tú te habías ido ven Egal ven para tirarte fotos también vamos Egal después dicen que estaba pensando en los marañones de la estancia yo que estaba pensando en otras cosas que salga más bonito si quieres cierra la boca para que salga bonito para salir de esto una pila de cirugía el telito cuando te llegas vamos a hacer un selfie un tati atrás una acida que es el polimera es para acá que hay que mirar vamos el selfie pero tú saliste feliz te falta un pedazo no, yo salí bien eso no hay problema ahí Alicia gracias gracias gracias